Esta es la peor decisión que puedes tomar a tus 20 años. No vas a creer la razón de por qué lo es. Bueno, probablemente lo sepas por título del video o lo sepas por la captura. Una de las peores cosas que puedes hacer a tus 20 años o el peor gasto que puedes tener en tus 20 años es, en este momento de tu vida, comprarte un auto. Eso tuvo que doler. Y te lo voy a justificar en todo el video y te voy a convencer por qué comprar tu auto es lo peor que puedes hacer durante toda tu vida si quieres realmente que te vaya bien. Estoy feliz y enojado. Suena drástico, suena feo, es duro, pero vas a entender por qué y de dónde viene. Yo justamente era la típica persona que lo primero que quería en su vida era un auto. Porque claro, nos vendieron la idea, o por ejemplo yo vengo de un pueblo muy pequeño, en donde lo que más podías aspirar era tener un auto. O sea, el super logro de la clase media es comprarte un auto. ¿Se entiende? El super logro de la clase media es comprarse un auto. ¿Va? O es como el que en las clases más bajas tener un mejor teléfono. Es como ser el más rico entre todos los pobres. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy duro, muy real drástico, pero lo digo con buenas intenciones. Entonces, cuando vos aspirás a que tu mejor compra puede ser un auto, esto suele aparecer más que nada en las clases medias o clases bajas. Porque es lo que mayor podés aspirar. Es como que tu mayor aspiración es comprarte tu propio auto. El primer paso, el primer logro. El tema es que es lo peor que te puede pasar y es horrible que gastes la plata en eso. Y ahora te voy a decir todas las razones por lo que lo es. Y porque hay otros caminos más inteligentes que pueden traerte mejores resultados o mejores posibilidades para que ya el comprarse un auto no se vea como un logro. Porque cuando vos algo lo ves como un logro, como comprarte un auto, comprarte un teléfono, lo ves como un logro, es porque hay un problema. Usted es diabólico. Porque si tuviste que gastarte todos tus ahorros para poder comprarte algo material o algo que no te va a traer algo bueno, por así decirlo, en el sentido de que una solución que, obviamente, necesariamente lo necesites. Comúnmente el 90% de las personas se compra un auto y no lo necesitan en el fondo. Porque podrían hacer todo lo que hacen en transporte público. Y, por ejemplo, en Buenos Aires el transporte público es muy barato. Y es mejor usar el transporte público que andar en auto, casi casi, para algunas personas. Entonces, cuando vos empezás y gastás todo tu dinero en un auto y ese auto lo compraste con todos tus ahorros, es lo peor que podés hacer. ¿Por qué? Porque cuando vos quieras volver a conseguir ese dinero, ¿sabes lo que pasa? Ese dinero que gastaste en conseguir el auto, no importa el auto que sea. ¿Bien? Primero, las personas que compran auto no tienen en cuenta todo lo que sale de ese auto. No tienen en cuenta los gastos reales. Y después, si, por ejemplo, lo chocás, se te explota una rueda, se funde el motor, no vas a poder responder y te vas a tener un auto roto. Porque nunca tuviste en cuenta los gastos reales que ese auto tenía. ¿Por qué? Porque somos muy buenos los humanos en hacernos a los ciegos, en pensar que podemos permitirnos cosas cuando no lo podemos. Entonces, si vos te compraste un auto con todos tus ahorros, primero, probablemente nunca hiciste la cuenta de cuánto ese auto te iba a costar todos los meses, de dinero que se te iba a ir. ¿Qué rayos es eso? Que el dinero en realidad es un costo de oportunidad que podrías haber usado para otra cosa, para poder progresar en otra área de tu vida, para que en un año estés mucho mejor que hoy y que tener un auto no repercuta en tu vida actual. Porque si tener un auto repercute en tus ingresos y en tu estilo de vida, el tener el auto repercute negativamente, en que ya no podés ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Si repercute ese auto, que el no tenerlo es mejor negocio que tenerlo, hay un problema. ¡Ya nos exhibiste! Bien, te has comprado un auto en el punto de tu vida en donde no necesitas un auto. Y comúnmente los errores más grandes que suceden es que las personas se permiten cosas que no deberían permitirse en el punto de vida en el que están, porque no son necesarias, no son obligatorias. Por más que te hayan dicho y te hayan convencido tus padres de que no, comprate un auto es la mejor inversión, no es una inversión en un auto. Un auto es un gasto porque tienes que pagar gastos todos los meses. ¿Ok? Y ese es el primer punto. Probablemente las personas que se compran un auto nunca han hecho los cálculos de realmente lo que les sale ese auto mes a mes, y después terminan súper endeudados, terminan no pudiendo responder, se quejan si se les rompe, el auto se deteriora y cada vez vale menos. Exactamente pasa eso. Porque no hiciste los cálculos correctos, o te compraste un auto en el punto en el que no estabas. O justamente el auto que te compraste, realmente no te traes mejores oportunidades. Porque si vos te compraste un auto con lo que te alcanza, te compraste el auto que no podés elegir, te compraste el auto con lo que te alcanza, no el auto que vos querías. Y a veces el auto que te alcanza no es el mejor que hubiese podido tener, y tal vez si te esperabas a comprarte otro auto, te hubieses comprado uno mejor. ¿Qué pasa si vos te compraste el auto que te alcanza? Tal vez te compraste un auto que se rompe más seguido, consume más combustible, y te termina saliendo más caro, y ¿qué pasa? Ya te gastaste el dinero. Y ahora cuando quieras cambiar de auto, cuando quieras comprarte otro auto mejor, te va a costar el doble comprártelo. ¿Sabes por qué? Porque ya tenés un gasto. Supongamos lo siguiente, vos ganás X dinero al mes, 1000 dólares al mes, número alto, no importa lo que sea. Vamos a suponer que ganás 1000 unidades de moneda al mes. Bien, durante un año tenés 12.000 unidades de monedas al mes, entonces en un año vos podés ahorrar, si no gastás en nada más, 12.000. ¿Qué pasaría en ese escenario si tenés un auto? Supongamos que el auto te cuesta 500 unidades de monedas al mes, entonces en vez de que vos te quede dinero 12.000 al año, te va a quedar 6.000, que es la mitad, por tener solamente el auto. Entonces tenés la mitad de capacidad de ahorro, lo que quiere decir que vas a tardar el doble en comprar el auto que vos querías. ¿Se entiende? Esto no era parte del trato. Vas a tardar exactamente el doble porque ahora te va a costar más ahorrar, porque tenés un gasto que hace que se te sea más difícil. Es decir, es mejor negocio ahorrar todo y no tener un auto y ir a comprar por el que querés que comprar el que te alcance. Primero y principal, aunque ninguno de los dos es buena alternativa, pero si te toca dar a elegir, si querés un auto sí o sí y lo necesitas, ahorrá hasta donde puedas, porque después de que compres un auto, el próximo se te va a hacer más difícil porque tenés más gastos en ese auto. En cambio, si ese dinero vos lo hubieses ahorrado en otro lado o invertido, tal vez cada vez te cuesta menos conseguir ese dinero. ¿Se entiende? Entonces, primer paso, primer punto horrible y malo y pésimo es que si compras un auto, probablemente, con lo que te alcanza, no hiciste los cálculos de cuánto te va a costar al mes y estás tomando una mala decisión financiera. ¡Eres un monstruo! Yo no tengo auto, primero y principal, por eso no lo aconsejo, y no lo necesito tampoco. Y tampoco, por más que quiera, sé que no es el punto en el que tengo que comprarme un auto. Y punto número dos, que es el más importante, que es el costo de oportunidad y lo que te estás perdiendo realmente. Cuando vos te compras un auto y gastas todo tu ahorro en comprarte algo, te quedas sin capacidad de invertir, te vas a perder oportunidades buenas, porque un auto podés comprártelo en cualquier momento. Un auto, allá abajo pasaron 50.000 autos por la avenida. O sea, hay autos por todos lados, es imposible que no te puedas comprar un auto en tu vida. El tema es que si lo compras antes de tiempo, ese dinero lo hubieses podido invertir en viajes para conocer personas, en comprarte un curso para estar en un lugar mejor, y en vez de lo que te costó ganar este mes, supongamos que este mes ganaste 500, y en ganar 500, este mes, te costó trabajar 8 horas al día durante un mes sin parar. Está bien, no hay que juzgar, no, está perfecto, buenísimo, pero si vos te gastás ese dinero y todo lo que ahorraste lo gastás de nuevo, vas a quedar otra vez en ceros, y encima con un gasto extra, que va a hacer que tu capacidad de ahorro se baje. ¿Qué va a pasar? Cada vez te va a costar más ganar dinero. En cambio, perdón, si vos seguís esa etapa, ten en cuenta que todos los meses, todos los meses, tu esfuerzo va a ser el mismo para ganar el mismo dinero. Es decir, todos los meses vas a tener que forzarte igual para ganar la misma cantidad de dinero. Todos los meses. En cambio, si vos eso lo ahorrás y pones a invertirlo en capacitarte, en conseguir mejores oportunidades laborales, de negocios, etc., cualquier oportunidad mejora la que tenés ahora va a ser mejor de lo que estás ahorrando, obviamente. Pero si vos eso lo invertís, lo que vas a lograr es que este mes te costó un mes de trabajo conseguir 500 dólares. Pero el próximo mes, tal vez conseguir 500 dólares te cueste menos, menos esfuerzo tuyo para conseguir la misma cantidad de dinero. ¿Se entiende? Y si te cuesta menos esfuerzo, quiere decir que tenés más tiempo libre para poder ganar más dinero por otros lados. Y así, cuando te compres un auto, sea en un punto muy inteligente porque no va a afectar tu economía al comprar tu auto. ¿Bien? Y ese es el problema común. O sea, el problema no es el auto. El problema es comprarlo antes de tiempo, en donde esa compra sí afecta a tu economía realmente y es simplemente lo compras por tenerlo, por pensar que es una buena inversión. Pero realmente no lo es. El mejor negocio que podés hacer es gastarlo en formaciones, en capacitarte, en que a vos el mes que viene te cueste menos conseguir la misma cantidad de dinero. Es decir, te cueste menos tiempo y esfuerzo conseguir lo mismo que ganás este mes. Y así vas haciendo la bola de nieve hasta en el punto en el que comprar un auto no te sea un logro ni un problema. No hayas gastado todos tus ahorros porque no es heroico. Ay, no, trabajé toda mi vida por comprarme un auto. No es heroico eso, sinceramente. No es heroico. Es una mala decisión. ¿Quieres que me pongas rudo? No es heroico, es una mala decisión. Una buena decisión. Y hay mérito en donde decir sí trabajé, pero en vez de comprar un auto, agarré, invertí todo. Ahora estoy mejor económicamente, tengo un mejor trabajo, tengo mejores habilidades. Estos meses, lo que antes tardaba un mes en conseguirlo, hoy lo consigo en 10 días. Es decir, gano el triple que lo que ganaba antes. Y ahora sí me puedo permitir un auto sin que afecte mi economía y mi capacidad de ahorro y mi capacidad de seguir progresando y seguir invirtiendo en otras áreas. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Entiende? Entonces, como que lo principal es no aumentes tus gastos fijos, no aumentes tus costos, tus gastos de vida a la primera que ganes dinero. Eso lo... Y a mí me pasó. O sea, yo cuando empecé a ganar dinero obviamente gasté en cosas. Pero me acomodé muy rápido gracias a mi familia que era muy estricta conmigo. Entonces, tuve como buenos valores y siempre fui muy ahorrativo en no gastar cosas en las que no necesitaba. ¿Bien? Y es normal que cuando venís de un lugar donde tal vez no tenías todo que a mí me pasó, que no tenía todo lo que yo quería en todo momento, cuando empezabas a ganar dinero te querés gastar el dinero en cosas que no tenías. ¿Bien? Está bien la primera, la segunda, que te compres un teléfono. Perfecto. Pero hasta ahí, cabeza fría, pensar en el futuro y pensar que esas son malas decisiones. Es más, hasta le pasó a un miembro del equipo de la empresa que había junto, o sea, empezó a trabajar con nosotros, obviamente nosotros le pagamos el cobra muy bien, estaba súper feliz y ahorró unos meses y se compró el último, un iPhone. Resulta que lo estafaron. Y yo le dije, sos boludo. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, porque a cualquiera lo pueden estafar. Está bien, pase y pase. A mí también me han estafado un montón de veces, está bien. El problema es que te compraste un iPhone y vos no necesitas un teléfono. Es estúpido ese gasto para vos. Si vos decís, bueno, trabajo con el teléfono, el teléfono es una herramienta, bárbaro, muy buena decisión. Pero en el punto en el que estás vos, es estúpido que te hayas comprado un iPhone porque no te sirve para nada. Es ignorancia absoluta. Por más que lo quieras, no te conviene. Yo le dije, hubiese gastado esa plata en comprarte una computadora mucho mejor para trabajar el triple de rápido y si vos trabajás el triple de rápido podés ganar el triple y más motivado mucho mejor, ¿se entiende? Si vos trabajás el triple de rápido y haces el triple de cosas, vas a ganar el triple en cualquier área. O si invertís en herramientas y pones tu negocio por tu cuenta, vas a ganar más. En cambio, si vos te compras algo con todos tus ahorros y lo gastás y ese gasto no repercute en un ingreso o en una mejora en lo que vos ganás, la estás cagando con la plata. Estás tomando una mala decisión. Es una mala decisión. Sinceramente, es una mala decisión. Y te lo digo desde... O sea, si ves mi recorrido, todas las cosas que yo hice durante mi vida si me buscás en Google, vas a entender porque te lo digo y con el background que te lo digo. No te lo digo por decírtelo. Te lo digo porque son las cosas que a mí me han funcionado y me cambiaron la vida. O sea, de pasar de nada a viajar a varios países, tener un equipo con 13 personas en la empresa, tener anuncios, tener un montón de clientes, tener buenos contactos que nos ayuden. Hoy, sinceramente, para mí no sería un gasto comprar un auto, pero no lo compro porque no quiero, sinceramente. Y sé que prefiero invertir ese dinero otra vez y que lo compre más adelante, no sea a mis 30, cuando lo necesite de verdad. Entonces, este chico, yo le dije, tú ibas a comprar una computadora, vos ibas a trabajar el triple de rápido, ibas a ganar el triple al mes, entonces comprarte el teléfono no iba a suponer un esfuerzo porque ya estás ganando el triple y eso es lo que no tenés que caer. Si hay gastos que podés tener, tenés que posponerlos porque probablemente no estés ganando ahora tres, dos, probablemente si estás viendo esto no estás ganando mil dólares al mes. No estás ganando mil dólares al mes, ni 700. Ahora estás ganando menos de 500 probablemente. Eres un monstruo. Porque nosotros tenemos muchos estudios de mercado y dice que más o menos el 96% de personas que completan los formularios de nosotros ganan menos de 500 dólares. Así que si estás viendo esto estás dentro del promedio del 96% de personas que ganan menos de 500 dólares. Así que si estás en ese punto justamente tenés que acceder a este consejo porque no estás en condiciones de comprar un auto. No, no, no. No estás en condiciones. Ni en que ganaras mil dólares al mes estás en condiciones de comprar un auto. Esta cosa es real, hijo. Bien. Y ahí ya estamos entrando en el 98% aproximadamente. Bueno, sí, no, creo que es el 95% en total. Me equivoqué con la métrica. La tendría que ver. Entonces, si no estás ganando mucho no compres gastos. Ahora te hay que enfocarte en maximizar tu ingreso no en gastar lo poco que ganás. Porque realmente ganás poco. Y tenés que aceptarlo, tenés que asumirlo. Y cuando vos asumís la realidad de lo que te está pasando que ganás poco comparado con otras personas podés trabajar en mejorar y en solucionar ese problema. En ver las alternativas. En ver qué puedes hacer extra. Y eso es lo que te invito. Esto es un mensaje inspirador y que si lo ves bien y lo podés tomar, lo podés captar vas a entender todo lo que te digo. Es un mensaje de buscar más. Porque si te gastás todo hoy el mes que viene te va a costar lo mismo ganar lo que ganaste. En cambio, si en vez de gastarlo lo invertís en algo para que el próximo mes te cueste menos ganarlo cada vez vas a ir más rápido vas a ir haciendo la bola de nieve. Para que cuando tengas que darte un gusto o comprarte un gasto o viajar o hacer un viaje internacional o darte vacaciones no repercuta en tu economía. No sea un esfuerzo realizarlo. No tiene que ser un esfuerzo. Tiene que ser un logro, un mérito. No tiene que ser un esfuerzo y que diste la vida por eso. No tiene sentido así. Tiene que ser algo que te lo hayas ganado y que sea una decisión inteligente para ti. Y bueno, este sería el video de hoy. Te mando un super abrazo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video con Jesús Tassarolo. Bye, bye.